Es muy importante que las mujeres conozcamos nuestros derechos y de ese punto de vista sepamos qué es lo que podemos o no podemos hacer valer. Y esa es la primera condición, sin duda, la igualdad asociada también con el acceso a la justicia, tema que para la Corte Suprema es un tema de especial interés. Tenemos un trabajo sobre eso desde el punto de vista de protocolos de acceso a la justicia y también, por supuesto, de propender a que la normativa no deje espacios inequitativos o que de alguna manera favorezcan cualquier tipo de abuso. Estamos ahora a puertas de un proceso constitucional. Es muy importante que en ese proceso constitucional, además de salvaguardar los derechos de que ya gozamos afortunadamente en nuestro país, desarrollemos otros. Y particularmente se reconozca que la mujer no es solamente un actor o una de las líneas de un checklist del punto de vista jurídico, sino que la mujer es un ente que debe poder aportar en la sociedad chilena desde diversos ámbitos y de diversas materias. Para nosotros fue muy importante que el panel de hoy día y este encuentro y este diálogo intergeneracional citara y aunara en fondo a líderes de distintas áreas que pudieran inspirar, motivar y también darle su experiencia a las niñas de cómo ha sido su camino al liderazgo.